Hola, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a ver cómo podemos utilizar archivos de eCalendar en Outlook. Outlook usa archivos de eCalendar para intercambiar información sobre reuniones y citas con otras personas en tu casa o en tu empresa. Con los archivos de eCalendar puedes programar fácilmente citas con otras personas incluso si no usan Outlook como calendario principal. Pero primeramente, ¿qué es un archivo eCalendar? Un archivo de eCalendar tiene la extensión eCalendar y te permite intercambiar eventos de calendario con otras personas. Puedes guardar un evento de calendario desde Outlook dentro de este archivo y enviarlo a alguien para que comparta esos detalles del evento, incluso si el destinatario está fuera de tu empresa. Algunas otras aplicaciones de correo electrónico también admiten archivos de eCalendar, por lo que eso también funciona para intercambiar archivos con personas que no usan Outlook como calendario principal. Por lo tanto, vamos a entrar directamente a nuestro Outlook y vamos a crear un archivo de eCalendar. Vamos a irnos aquí al apartado del calendario y, por ejemplo, vamos a crear una nueva cita. Vamos a hacer un clic derecho sobre la fecha en la cual queremos crear una cita y vamos a añadir una nueva cita. Entonces, por lo menos tenemos que darle un asunto y tenemos que darle un horario. Vamos a elegir entre 10 y las 11. Vamos a decir que tenemos una reunión. Y vamos a ponerle también un texto. Reunión, rápido, ¿vale? Esta mañana. Así, como ejemplo, ¿vale? No vamos a complicarnos mucho más la vida. Y le vamos a dar guardar y cerrar. Entonces, ¿cómo hacemos para poder compartir este archivo? Pues muy fácil. Vamos a entrar directamente a archivo y vamos a dar guardar calendario. Una vez que estamos aquí, veremos que tenemos esta opción de guardar calendario. Vamos a elegir la ruta donde queremos guardarlo. Vamos a elegir el formato que ya por defecto viene seleccionado y le vamos a dar guardar. Una vez que hemos creado ya nuestra reunión, podemos enviarlo como un correo electrónico a cualquier destinatario. Le vamos a ir a nuevo correo electrónico. Vamos a enviarlo a cualquier destinatario. Vamos a juntar este archivo que tenemos aquí en el escritorio. Lo tenemos aquí, calendario que hemos creado. La vamos a ir a insertar y por lo menos pondremos una dirección de correo. Y cuando esta persona reciba esta notificación, verás que en su calendario se mostrarán, bueno, la cita que tiene pendiente o tiene asignada para su calendario. Pues nada, así de sencillo es como podemos utilizar eCalendar en archivos de Outlook y enviarlos a otras personas incluso si no utilizan el calendario de Outlook. Espero que este vídeo te haya gustado, te haya quedado claro. Si tienes alguna duda, déjamelo en los comentarios. Si es así, como siempre te digo, te invito a que me dejes tu like, suscríbete a nuestro canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!